¿Cuál fue la alegría? ¿Hay plantel para ir a la final? Desde luego, pero primero con los pies sobre la tierra, día a día. Primero hay que superar esta llave que tenemos ahora, que no sabemos con quién es. ¿Hay algún jugador o dos jugadores de Real Sociedad que todavía pueden dar más? Por supuesto, no dos, todos. Hay que crecer día a día. Mañana tienen que ser mejores jugadores que hoy, todos los días. No podemos ser conformistas. Esa es una de las premisas que manejo con mi grupo. Siempre ser mejores que el día anterior. No podemos ser conformistas. Esa es la cuota inicial del fracaso. Lo que hay que decir, profe, es que llegar a estas instancias, ¿a ustedes no les regalaron nada? Por supuesto. A nosotros no nos han regalado nada. Esto ha sido bien conseguido. Y felicito a todos mis jugadores, a todo mi equipo. ¿A quién le dedican a ustedes este triunfo? Porque he visto que muchos jugadores están solidarios con el, Quim González. Por supuesto. Tenemos en este momento a nuestro hermano, porque esto es una familia. En dificultades, que le puso el destino, le puso la vida. Está pasando por un momento muy difícil y lo estamos acompañando. Este es un triunfo para él, para su familia. ¿Por qué lo vemos tan tranquilo, profe? ¿Así es usted? Sí, sí, porque realmente esto es un juego y aquí hay que seguir creciendo. Aunque ganemos, hay que seguir creciendo. Mañana tengo que seguir aprendiendo. Yo hoy aprendí. Solo en la sepa sonreída usted, profe. Ya estoy sonriendo. Sí, sí. Es una ciudad muy bonita, hermosa. Profe, lo último. ¿Usted ya está pensando en Real España? No, estoy disfrutando hoy. Y mañana, si Dios me da vida, empezaré a ir a visualizar cuál es el próximo rival. Mañana, después de que termine el partido en Tegucigalpa, según el resultado, ya miraremos cuál es nuestro rival.